La música Alfonso Saiz y canta Noemi Nunca imaginé sentirme así No fue mi intención hacerte daño Cómo sucedió, no lo sé bien No hay culpable, no hay por qué buscarlo Lo que pasó, pasó y no se puede ya cambiar Hoy tomé mi decisión, pienso que es lo mejor Sin rencor, ponemos vida a nuestro amor Sin rencor, es la hora del adiós Aunque me pela, es lo mejor No hay culpable, no hay culpable Pronto volverás a sonreír Llegarás a ser feliz de nuevo Nunca olvidaré cuanto te amé Siempre te tendré en mis recuerdos El tiempo pasará y las heridas curará Al pensar en el ayer, solo lo bueno veré Sin rencor, ponemos vida a nuestro amor Sin rencor, es la hora del adiós Aunque me pelan Aunque me pelan No, 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 no No puedo quedarme Sin rencor, es la hora del adiós